Me esforcé, traté, traté y traté de ser tu amiga Siempre dispuesta a arriesgarme, consideré tus sentimientos Les decía, sé que tiene la vibra de un asesino en serie, pero solo es tímida Jamás te pedí que lo hicieras No tenías que hacerlo porque es lo que una amiga hace No le tienes que pedir